Es el día de quien nos cura las heridas, con un beso mágico, y nos llena de amor incluso en los momentos más difíciles. Es el día de mamá, y en Plaza Spa queremos regresarle poco de ese amor infinito que nos brinda. Creamos un regalo especial, un día lleno de mimos y relajación solo para ella, porque mamá merece todo y muchísimo más.